Sí. Ivana, nos trajeron una serie de fotos. Vamos con la primera. Acá se ve una Marcela Basteri espléndida, que debía tener, no sé, no sé cuánto, 35 años, 40 años. Y esta es una foto de, bueno, o Marcela o Honorina, no sabemos. Igual, actual. Es igual. Ustedes ven una misma mancha. A ver, cuéntennos, por favor. Todo. Tiene todo. ¿Tiene todo? A ver, te escucho, Ivana. Tiene los lunares, así como los marcamos, tiene los lunares, porque uno cuando fue a verla, miraba justamente esas cosas. Claro, los detalles. Sí, los detalles, porque los tiene todo. Tiene todos los detalles. ¿Ahí tiene un lunar, ella? Sí, tiene el lunar ahí, tiene el de acá, el que tiene Marcela acá. Sí, a ver, tenemos uno donde se ve un lunar muy particular en el cuello. Sí. Ahí está. Ahí está, el mismo lunar. Ubicado realmente en el mismo lugar, ¿no? Pensemos que también hay muchos años de diferencia, la ley de gravedad y todo el asunto. Exacto. ¿Y me señalabas recién, Flávia, algo en la mano? Porque ella cosía, sucía muy bien. Sí. Y siempre usaba un dedal. Y este dedo, de tanto coser, lo tiene así, como torcidito, como... Y vos la vas a ver y tiene el mismo dedito que ella de la misma forma. ¿Vos la conociste a Marcela? No. ¿Y vos, Ivana, tampoco? No. No, somos muy jóvenes. Ok, claro, son muy jóvenes. Pero mi papá sí estuvo con Marcela y con sus hermanas y él sí estuvo con Marcela. Es más, salían a bailar acá en Argentina. Pero el papá de ustedes falleció. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Y ya hará 16 años. Ah, entonces no se enteró de la aparición. No, la buscó, igual que mi tía Adwa, que es la tía de Luis Miguel, la que sale con él en todas las fotos. Sí. Mi tía fue a verlo a Luis Miguel en el 92 cuando vino acá a cantar a la Argentina. ¿El papá de ustedes la buscó así con desesperación? ¿Con qué versión murió él? ¿Creyendo qué versión? ¿Mi papá? Sí. No, mi papá cuando en el año 92 vinieron mis tíos fue lo primero que le preguntó qué había pasado con Marcela. Y mi tía le dijo que no sabía, Ferruccio le decía a mi tía, pues se llama Ferruccio, y le dijo que no sabía. Entonces mi papá le dijo, mirá tía, Marcela quizás no aparezca más o quizás el hijo pipipipi la vendió o la puso en un ogro psiquiátrico con otro nombre y con otro apellido. ¡Guau! Yo esto lo conté antes de la serie pidió a conocer Luis Miguel en la serie que él fue a ver a un ogro psiquiátrico que era su mamá. Espera, espera, repetí esto porque, repetilo porque acá sí nos encontraríamos con algo realmente muy impresionante. Sí, entonces tu padre... Mi papá le dijo a mi tía que el hijo de Emil, pipipi, vamos a ponerle, la había o vendido, conociendo de quién venía, o la hubiese, luego la metió en un negro psiquiátrico con otro nombre y otro apellido y nunca más la iban a encontrar. ¡Qué guau! Hoy me encuentro con esa escena. Yo recuerdo lo que mi papá es. Entonces me encuentro con una persona que está en un lugar con otro nombre y otro apellido. ¡Fuerte! Es fuerte porque antes de que se arme la serie... Sí. No, y antes de que también salga la versión Ventura, ¿no? Que vamos a llamarla así. Mi papá lo dijo que el hijo... La serie, no quiero, pero la serie tiene en un 70 y 80% todos los textos de los capítulos de Secretos Verdaderos, sin ninguna duda. Eso es verdad. Sin ninguna duda.